Bueno, y estamos con Rodolfo Barduzzi desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios. Rodolfo, muy buen día. Contanos en pocas palabras, ¿qué te parece este servicio de emergencia que se ha implementado a partir de hoy con este convenio? Sí, la verdad que es algo espectacular. Nosotros ya de la parte de bomberos veníamos trabajando con este helicóptero. Estuvimos haciendo varios cursos en Pueblo Ester por el tema del traslado del herido a la hora de ponerlo arriba del helicóptero. Ya Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco estuvo trabajando con esta gente, por eso los conocemos. Y la verdad que es algo, es un servicio espectacular. Ojalá que nunca lo tengamos que usar, pero bomberos, colegas nuestros, lo han llamado en plena ruta y nosotros les marcamos la geoposición y para que ellos puedan llegar, los tenemos que bajar, hacerle señal al helicóptero. Por eso hoy, si ustedes lo tomaron, uno de los bomberos fue el que estuvo junto al encargado para enseñarle un poquito cómo bajarlo. Y bueno, la verdad que es un servicio terrible. Vos calculá que en 12 minutos una persona herida grave de muerte puede estar siendo atendida. Yo pienso que eso es fundamental, más para nosotros los bomberos, que implica salvar vidas. Es muy, muy importante. Así que, bueno, bienvenido sea. Si bien ya veníamos trabajando con esta gente, ya hoy podemos decir que también pertenece a Arroyo Seco este servicio de una gestión hecha por el señor Intendente. Así que, bueno, agradecido a él y traer este helicóptero a la ciudad para nuestro servicio también es fundamental. Para bomberos es muy importante. Sí, por supuesto. Gracias, Rodolfo. A ustedes.